¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para traeros un pedido que hice a Maquillalia hará 3 o 4 semanitas, el mes pasado, y tengo muchas ganas de enseñároslo. Así que, si queréis saber lo que viene en la caja de este pedido de Maquillalia, seguid viendo este vídeo. Ya tengo por aquí la cajita, como veis está abierta, yo es que no puedo, no puedo esperar, y tengo que abrirla, soy muy impaciente, así que nada, voy a empezar a enseñaros. Primero vamos a dejar el maquillaje para el final, porque antes os voy a enseñar unas cuantas cositas que le cogí a Javi, así que las vamos a pasar rápido. Para empezar a deciros que el pedido siempre llega perfecto, viene súper bien embalado, muy bien protegido, así que genial. Por aquí tengo la factura que os voy a ir diciendo precios a la vez que os voy enseñando productos. Y yo hice este pedido principalmente por una oferta que hubo en Maquillalia del 3x2 en Maybelline L'Oreal, todas las submarcas del grupo L'Oreal. Y bueno, ya de paso vi algunos productos rebajados de hombre y quise cogerselos a Javi. Voy a empezar con este gel de baño que apenas lo vi, me quedé loca porque me lo esperaba mucho más pequeño de lo que realmente es. Se trata de este gel de ducha 2 en 1, ya que también es shampoo, y como veis es gigante. Fijaos mi mano, hace casi dos manos mías, trae medio litro y está súper bien. Me lo esperaba de 200 mililitros aproximadamente. Es de la marca Bifaz y es el Urban Swing Men Shower Gel & Shampoo. O sea que ya os digo, es dos en uno, shampoo y gel. Y sale a 2€, a 1,99€. De verdad que es que estaba genial de precio. Me quedé, vamos, súper sorprendida. También de Bifaz le cogí este desodorante que estaba también sobre el euro o cosas así. Es el Men 24 Horas Grovy Paradise y es anti mancha. Es tipo rolón. No lo voy a abrir porque, bueno, pues no lo he empezado todavía. Ya que estábamos esperando a hacer este vídeo para ya darle todos los productos y tal. Todo esto lo cogí por San Valentín, para así no lo solemos celebrar, pero por tener un detallito con él. Y ahora que está tanto por él utilizar sus propios productos en la ducha, pues bueno, pues dije, bueno, venga. Y este sale a 1€, a 1€ pelado. Vamos, es que está genial. Y contiene, pues 50ml, lo que es un desodorante al uso. Y ya por último, pues está mucho por utilizar cremas para el cuerpo porque tiene la piel un tanto seca. Y le quise coger también en oferta este producto de Gia Gia, que es una body lotion. Esta sale bálsamo corporal para hombre a 1,50, ¿vale? Se queda. Y tiene 300ml, está genial. Es el Duo Concept Moisturizing Shooting. So thin. En fin, ya sabéis mi inglés, ¿no? Y bueno, pues este, nada, ninguno de los productos lo ha utilizado nunca. Así que nada, ya os contaré, supongo, en productos terminados, pues cómo le va yendo y todo eso. Creo que le puede venir súper bien para su piel resequita. Así que, pues nada, esos tres productitos para él. Y en este caso yo me cogí tres productos de Maybelline. A mí Maybelline es una marca que me encanta, que tengo muchos productos sobre de esta marca. Y quise cogerme esto de aquí. Esto lo vi y tenía pendiente el coger algunas máscaras de pestañas nuevas que no haya utilizado nunca. De hecho estoy en ello, ¿vale? Y esta de aquí no la había utilizado. Y encima viene con un lápiz delineador de los Tattoo Lighters y un delineador. Que yo me pensaba que eran de esos que sacas el pincelito y te delineas. Pero no, es tipo rotulador. Así que mejor todavía. Y, pues bueno, venían estos kits que, por cierto, pues podíais escoger entre varios. Había varios. Podía cambiar la máscara de pestañas, podía cambiar el delineador, en fin. Así que por aquí esto. Y luego dos labiales. Uno de ellos de la edición de café y el otro de los crayón. Bueno, tenía muchas ganas de cogerme algún tono de esta colección de café de los Super Stay Matte Ink. Y la verdad es que estoy encantada de ambos tonos que he cogido. Así que bueno, pues os enseño. Principalmente me hicieron la oferta del 3x2. Me cobraron esto y me cobraron, creo recordar, que el crayón. O, bueno, no sé. Me quitaron un labial. Y me salió el labial a unos 4€ aproximadamente. De hecho lo tengo por aquí. A ver, el labial líquido mate, o sea el Super Stay Matte Ink, es el que me quitaron. Es decir, el que me salió gratis. Luego, el set de Colossal, es decir, el set del trío, me salió a 14€. A 13,99€. Es decir, te quitan pues el que menor precio tiene. Y el crayón me salió a 9€. A 8,99€. Así que está genial. A ver, el Super Stay Matte Ink es en el tono 255 Chai Genius. Vale, que es este tono así como café con leche, pero con más café que con leche. Y la verdad es que es súper bonito. Tienen un aroma a café. Súper bueno. Me ha encantado el aroma. Vale, ese es el tono. No es el que llevo, por supuesto. Y este de aquí, el crayón, el Ink Crayón, es en el tono, a ver si lo puedo ver. Aquí está, en el tono 15 Liar The Way. Vale, no sé si lo vaya a poder ver porque está súper pequeñito, vale, aquí en la punta. En la punta esta de aquí, tiene un sacapunta, vale, para poder afilar y delinear bien. Y es, ya lo, vamos, todo lo he utilizado ya. Ya sabéis, mi impaciencia, no puedo, vale, ese es el tono. Tengo que decir que el crayón es el primero que tengo y me encanta porque se desliza en el labio con muchísima facilidad. De todas formas, ya os hablaré próximamente porque quiero hacer un vídeo hablando primeramente de los ink, de los Super Stay Matte Ink. Tengo algunos tonos más. Y luego tenemos el trío que, como os digo, viene con la máscara de pestañas, el Tattoo Liner y el delineador, que es el Hyper Precise All Day. Vale, y es rotulador. Como veis, es bastante pequeñito, pero está genial. Vamos a empezar con la máscara de pestañas, que es la de Colossal. Esta había escuchado yo muchísimo hablar sobre ella, muy buenas impresiones. Esta y otra que es así con el formato E igual, pero con el formato rosita, rosita metalizado. Tengo que decir que tiene fibras de nylon, por lo tanto son fibras naturales, que a mí me encantan. Este tipo de cepillos a mis pestañas les viene de escándalo y de hecho me funcionan súper bien. También es verdad que las deja muy naturales. No es la que llevo hoy, la que llevo hoy es la de Iberroche, que vino en el calendario de adviento, pero esta tengo que decir que me está gustando bastante. Sí que es cierto que hay que dejar un poquito espesar la fórmula, porque viene bastante líquida. Pero una vez ya se ha asentado un poquito, la verdad es que funciona estupendamente. El Tattoo Liner es el tercer Tattoo Liner que tengo, quiero hacer un post por Instagram para hablaros de ellos, porque son unos lápices que me están sorprendiendo muchísimo. Son tipo gel, es decir, que se deslizan suavemente por la piel y duran en el sitio intactos todo el día. Sirve también muy bien para la línea del agua, por lo tanto, ahí podéis ver, es un negro intenso. Y este tono principalmente no lo tenía, tengo otros dos, unos sí más marroncitos y otros más morados, y la verdad es que estoy encantada con ellos. Funcionan muy muy bien, concretamente es el tono 900 Deep Onyx. Y por último, como os decía, el delineador, que no sé si podéis ver, que es más o menos un poquito más pequeño que mi mano. Es el Hyper Precise All Day, como os he dicho antes, en el tono Black Noir. Tiene una punta de fieltro, sí, de fieltro, y es muy finita en la punta, como veis. Hace un trazo muy bueno, también es bastante negro, este que veis aquí, a ver, no sé si lo podéis ver. Vale, ahí no lo ha hecho bien, pero vaya, ahora, vale, pinta muy bien, hace el delineado perfecto, y al tener esa puntita tan puntiaguda, pues te permite hacer el delineado muy fácilmente. La verdad es que sí que me ha gustado, pero bueno, ya próximamente quiero haceros un look. Y por cierto, comentaros que estoy por Instagram, ¿vale? Que os lo voy a dejar en la caja de info y al principio del vídeo, para que me sigáis, porque estoy haciendo una encuesta para que seleccionéis los productos que queréis ver próximamente en acción en el vídeo que voy a hacer de Mis seguidores eligen mi maquillaje. ¿Vale? Es una especie de challenge, una especie de reto, que pongo en historias, pues varias... Yo cojo, por ejemplo, un par de productos, y vosotros seleccionáis el que queréis, si queréis uno o el otro. Y el que más votaciones tenga, el que salga mayoría, es el que voy a utilizar en el look que voy a hacer próximamente para el canal. Así que os animo a que vayáis, a que votéis, y nada más. Esto es todo por el vídeo de hoy. Ya veis que no han sido muchas cositas, han sido unas pinceladas, unos productos así, muy puntualizados. Y nada más, un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Si es la primera vez que pasas por este canal, te animo a que te suscribas, que le des a la campanita, ¿vale? Para no perderte ningún vídeo de los que vayas subiendo, y que me sigas por redes sociales. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!